Ya estamos esperando que por favor el gobierno nos saque de este peaje, que estamos pagando como paga un buque de la Marina Mercante del Callao, un buque de 50 mil toneladas que trae comercio exterior. Nosotros aquí tenemos la carga doméstica. Carmen Núñez, que es gerente de la Asociación de Armadores Navieros Fluidales de Loreto, conversa con nosotros. ¿Cómo está Carmen? Buenos días y bienvenida a Exitosa. Buenos días, Manuel, y buenos días a todo el Perú. Muchas gracias por este espacio. Estoy a tus servicios, Manuel. Cuéntanos, por favor, sí, cuéntele a Lima y cuéntele al Perú por qué la gente que tiene lanchas, que tiene embarcaciones, que hace transporte de pasajeros y de carga y que abastece a todo Iquitos está manteniendo el paro en esta parte del país. Sí, realmente, Manuel, Loreto es la región más grande del Perú y la más alejada. Para nosotros, la Amazonía, como tú sabes, somos paisanos. Nosotros somos acuáticos. Nuestras carreteras son nuestros ríos. Y eso el gobierno no puede entender hasta ahora. Gobierno tras gobierno. 50 años de nuestra vida, de nuestra existencia aquí. Ya muchos armadores hasta han fallecido. Ahora son los herederos, su nueva generación, quienes están continuando con este servicio al público, a nuestro pueblo. Te digo, Manuel, en este resumen, que nuestra situación es ya ahogante, estamos asfixiados, estamos muriendo. Y muchos armadores están ya en quiebra y algunos ya han muerto, Manuel. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que están exigiendo frente a esta grave crisis que acabas de describir al Perú, Carmen? Mira, nuestra crisis no es ahora, Manuel. Nosotros venimos hace seis años ya enfrentándole al gobierno. Y tú sabes, Manuel, yo he sido la primera mujer prefecta. Y tuve que asumir este cargo para poder entender esta problemática. Porque las autoridades aquí, caso omiso, no existen. Tuve que llegar a ser la prefecta para poder involucrarme. Y ahora como loretana, más abazónica que soy, y aquí juntamente con mi pueblo, entender esta lucha, este sufrimiento. Pero imagínate, Manuel, se ha luchado contra 42 trabas burocráticas que la Marina de Guerra atropellaban a nuestros armadores o lancheros, quienes nos traen la comida a nuestra mesa. Tú sabes, Manuel, que para que un tarro de leche llegue a la mesa de la Amazonía, entre Ucayal y Loreto, ese armador gasta 5 mil galones de gasolina. 5 mil galones y va en la lancha lento. Se acelera la máquina, puede gastar hasta 10 mil galones de gasolina, Manuel. Ahora, frente a todos esos gastos de operaciones que tiene nuestro empresario de transporte fluvial, los gastos de operación elevan al cielo porque el Estado nos superpone sectores solamente para recaudar. Queridos amigos del Perú, deben entender que la Amazonía está agonizando, porque también el armador paga un peaje, un peaje para salir, un peaje para entrar. Ya estamos esperando que, por favor, el gobierno nos saque de ese peaje, que estamos pagando como paga un buque de la Marina Mercante del Callao, un buque de 50 mil toneladas que trae comercio exterior. Nosotros aquí tenemos la carga doméstica, traemos de Pucalfa todo lo que es cemento, lo que viene de Lima, lo que viene, lo que nos abastece. Aquí traemos de Tabichaco nuestro humarí, nuestra gallina, nuestra yuca. Pagamos el mismo precio. Pero mira, Manuel, este es un ejemplo de las leyes marítimas que nos agobian, las malas leyes que nos agobia la Amazonía y que el Estado solamente nos mira con la punta del zapato. Te digo eso, Manuel, en esta plataforma de lucha, yo podía extender muchas cosas porque la Amazonía está siendo atropellada por las leyes que el centralismo nos aplica y que no puede ser aplicado en el transporte fluvial. Nuestro primer pedido de plataforma de lucha es, principalmente, y esto todo el Perú lo sabe, la subvención del combustible para las embarcaciones del transporte fluvial. Nosotros, si no nos entiende el gobierno en estos días, vamos a subir los pasajes y fletes de la carga doméstica que subirán a un ciento por ciento. ¡Guau! Mira, Manuel, las empresas de transporte fluvial ya no pueden seguir subvencionando el transporte de carga y pasajeros en toda la Amazonía. Eso está pasando ahora, Manuel. Debe escuchar el presidente esta petición. Estamos en agonía y aquí va a sufrir el pueblo. El armador está subvencionando, no somos estados para seguir subvencionando. O sea, Carmen, si decide subir, van a subir el cien por ciento el costo del flete, lo que significaría un efecto inmediato en todos los productos de carga que llegan a Iquitos. Ya no sé cómo va a vivir Iquitos. Así es, Manuel, porque mira, ya los armadores o el transporte fluvial, el empresario, está trabajando contra su bolsillo. Se están rompiendo los bolsillos porque, mira, el flete en la carga a 70 soles no se puede subir. No se puede subir el pasaje. No se puede subir el pasaje. Sin embargo, la gasolina, más cara de Sudamérica, estamos pagando. Se sigue disparando y nos anuncian el disparo. Y se sigue elevando, Manuel. Ahora nosotros estamos poniéndonos en pie de lucha por este problema. Ese es el primer problema con el combustible, Manuel. Nosotros nos alimentamos por el agua y se utiliza combustible. No llenamos los tanques de nuestras naves con agua. El gobierno no entiende. Sí, es que ese es el problema, Carmen. El gobierno no entiende. Carmen Núñez ha estado con nosotros. Ella es gerente de la Asociación de Armadores Navieros Fluviales de Loreto. En resumen, necesitan apoyo al gobierno. Pagan el combustible más caro de Sudamérica. Hay una refinería en Iquitos, sin embargo, se paga el combustible más caro. Si no se hace caso, lo Iquitos quedará desabastecido. Si se sube el precio de flete, será al 100% y por supuesto será realmente complicado vivir en esta importante ciudad de nuestra Amazonía. Gracias, Carmen.